y después también en Manchester, en Málaga y en Manchester City. Así que es un técnico que, bueno, creo que ha hecho una brillante carrera corta, pero en clubes como en el Bayern Múnich, en el segundo equipo. Y dio un paso importante y gigantezco como para ir a River, ganó tres títulos en River, creo que hizo una gran campaña, la verdad que me extrañó un poco su destitución, pero es parte de la profesión, estoy seguro que vamos a ver a Martín de vuelta por aquí en Europa en un club importante, porque creo que tiene toda la pasta, va a ser un gran entrenador. Profe, Jan Jan Menezes es de Destino Deportivo, el Bar Caracol para Colombia. Específicamente se había mencionado después de la Copa América un rumor también dentro de las posibilidades para su equipo a un jugador como lo fue el jugador James Rodríguez, el mejor jugador de la Copa América. ¿Qué posibilidad dentro de esos rumores realmente podría estar dentro de un esquema como su equipo, jugador como el zurdo colombiano? Gracias. Bueno, conozco muchas ganas, creo que es un gran jugador y lo ha demostrado en su carrera y en la Copa América. Si nos pusiéramos a hablar de cada uno de los jugadores que salen, los rumores que pueden venir o que pueden salir, estaríamos aquí conversando una hora, una hora y media. Así que por el momento, como digo, el plantel del Betis es lo que hay y ya veremos al futuro cómo lo podemos potenciar. Profe, buenas tardes. Alejandro Guzmande para TV Sports. ¿Qué tanto le va a afectar en su esquema la baja de Guido Rodríguez, que no va a contar con él para la próxima temporada? Bueno, sin lugar a dudas que perder jugadores es importante. Como Guido, siempre alteran un poco la capacidad del plantel. Por distintos motivos, Guido no ha podido continuar con nosotros. Tenemos gente que son los encargados ahora de demostrar el rato que tuvo, los minutos que tuvo Johnny Cardoso la temporada pasada. Celia Altimira va a tener seguramente un protagonismo más grande. La responsabilidad de ellos ahora va a intentar llegar al nivel que tenía Guido. Tenemos también a Marroca, a William Carvallo. Es una pérdida importante y ojalá podamos, como digo, jugadores jóvenes poder suplirla. Hola, profesor, buenos días. Heriberto Muñoz para el Periódico Frontera. En este momento, ¿qué le llena a usted de dirigir a un equipo de fútbol con la gran carrera que han construido? ¿No está muy lejos de ser el técnico del Betis con más partidos y más victorias? Y entiendo que ahorita es un poco más de calma, ¿no? Luego empiezan a jugar cada tres días, más viajes en Europa. Pero en este momento, ¿qué le hace sentirse lleno de estar en un equipo de fútbol? Bueno, primero con la misma exigencia y la misma motivación que he tenido desde el primer día mío de mi carrera. Ha sido, por suerte, una carrera larga donde he podido trabajar 25 años fuera de mi país en forma continuada. Pero si paso hace 15 años atrás, creo que la sensación y la exigencia y mi motivación es exactamente la misma. Así que nos toca ahora intentar hacer una quinta campaña con el Betis. Pudimos clasificar a Europa cuatro años seguidos, cosa que no se había logrado en teoría. Así que tenemos toda la misma responsabilidad porque en esta profesión y en esta carrera, en este club y en cualquier club, lo que se hace para atrás no es mucho lo que sirve. Desde el presente, hoy día estamos todos centrados en tratar de hacer una muy buena temporada con el Real Betis. Emanuel, una pregunta, pidiéndonos un poco en lo meramente deportivo para el partido de mañana. ¿Van a gozar minutos gente que no estuvo ante el Liverpool? Marc, por ejemplo, Bartra o incluso Cardoso, que no ha hecho pretemporada, que está en Copa América. ¿Los podremos ver mañana quizás unos minutos? Bueno, unos objetivos de la pretemporada, tratar de que lleguen los jugadores con la mayor cantidad de minutos parejos, cosa que uno puede elegir bien el primer equipo que va a jugar de balonso inicial que va a partir la temporada contra el Girona. Veremos mañana, seguramente algunos minutos van a tener unos pocos, los que han llegado más tarde, un poco más los que se han integrado antes, pero estamos tratando de llevar con cautela, ¿cierto? Ni acelerarlo ni de no postergar su incorporación al equipo. Así que ya veremos mañana quiénes son los jugadores que tienen más minutos y volvemos a jugar el día sábado, después, tres días después. Bueno, yo creo que cuando corregimos el planteo, el que iba a ser la pretemporada era porque estimamos que cada uno de los hombres que está tiene los méritos para estar en el plantel del Betis, ya sea los jugadores con más años en primera división, como los jugadores juveniles que se han integrado, que son varios en esta etapa. Ahora les corresponde a ellos demostrar en cada uno de los partidos o los minutos que tengan en los partidos para jugar el por qué están en este plantel. Así que esa evaluación es muy difícil hacerlo con dos partidos, pero ya veremos, como digo, intentar tener el mejor plantel porque tenemos desafíos importantes para esta temporada. Profe, otra vez, Alejandro Guzmán de TG Sports. También se menciona que hay interés a usted por Vitao, Coulibaly y Ricardo Doreíguez. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, la misma respuesta que me hacía recién por James. Hay que son muchísimos los nombres que entran y salen permanentemente todos los días de este club, así que no voy a centrar en ningún nombre particular en especial. Una vez más, profe, me gustaría saber su opinión acerca del fútbol en Estados Unidos, la Major League Soccer, cómo la ve, la llegada de Messi, de todo eso, y pensar, no comprometer ni mucho menos, pero la ve usted como una liga para que grandes entrenadores también levanten la mano para venir. Bueno, ojalá así sea. Yo creo que tener una liga importante de soccer, como dice aquí en Estados Unidos, sería, para el país, muy bueno, en la medida que tuviera un apoyo, excepto de la gente joven, de la gente que le gusta quizás otro deporte en este momento. Yo creo que Estados Unidos lo ha intentado, lo está volviendo a intentar. La traía de jugadores como Messi, de otras figuras, creo que, por supuesto, lo ayudan muchísimo, y ojalá que en este país el fútbol agarrara una tanta popularidad como tienen otros deportes, el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano. Así que el tiempo lo dirá, y el desarrollo de la actividad se hará de acuerdo a la cantidad de buenos jugadores que hay. ¿Hay alguna pregunta más aquí en la sala? Pues damos paso a la prensa que está conectada online. Gracias. Gracias. Primera pregunta, por favor. Hola, sí, buenas noches. Ante el Liverpool pudimos ver cómo la pareja de centrales fueron Nobel-Mendí y Diego Llorente. Te quería preguntar sobre el papel que va a adquirir Nobel-Mendí esta temporada, si se va a contar con él, y en caso contrario, si se va a buscar en el mercado otro tipo de refuerzo. Gracias. Bueno, todavía quedan días de pretemporadas, ya haremos una evaluación final, al terminar, unos días antes de terminarlo, es importante cuando los Mendí o otros jugadores tengan la posibilidad de jugar, ellos demuestren por qué está en el plantel de Betty, como acabo de decir. Así que, Nobel, sabemos que tiene muchas condiciones, hay que ver si está preparado ya para desafíos mayores, o si le falta todavía un tiempo más de desarrollo, y según eso, evaluaremos qué es lo que tenemos que hacer. Sí, míster, ¿qué tal? Por aquí Álvaro Borrego para el desmarque. El compañero me preguntaba antes sobre la salida de Guido Rodríguez, pero la realidad es que a día de hoy, a 30 de julio, el argentino sigue sin equipo. Mucho se ha hablado aquí, en Sevilla, sobre esa posibilidad, y le pregunto a usted, ¿usted al 100% a día de hoy puede descartar que Guido Rodríguez vuelva a vestir la camiseta del Real Betis-Balompié? Gracias. Yo creo que nada en la vida es descartable 100%, así que no sabemos lo que puede suceder, mucho más, como usted dice, con un jugador que todavía no ha firmado y que lo conocemos, pero en todo caso, no me quiero centrar en jugadores que ya no son del Betis, como dije, de otros nombres, porque son muchísimas las especulaciones, las entradas y las salidas que hay día a día. Así que esperemos cómo se desarrolla el futuro. Hola, buenas tardes, míster. Sabemos que con la salida de Borja Iglesias y Julián José hemos visto que ha podido poner a Chimi Ávila probando en esa posición de 9 y quería preguntarle si cree en la necesidad imperante de buscar un delantero para el Real Betis-Balompié. Bueno, yo creo que tenemos la exigencia, sobre todo de parte del hinchado, por lo ilusionada que está y por lo popular que es este club y con la cantidad de gente que va todos los días a ver los partidos, de intentar tener un plantel lo más competitivo posible para poder hacer un buen papel en las tres competiciones en que vamos a estar. Así que el correr de los días dirá hasta dónde podemos llegar. Buenas, míster. Manu Conción para Diario de Sevilla. Me gustaría preguntarle un poco por la situación de la plantilla el día de hoy. Lo normal es que usted quiera contar con todos los futbolistas que ya cerrarían el plantel, pero el mercado es largo y siempre está ese debate. ¿Qué prefiere el entrenador? ¿Tener para, por ejemplo, el día de Girona o el debut de Inconference una plantilla completa en todas las líneas o esperar un poco, que siempre sabemos que al final el mercado se mueve o puede haber más opciones llegar a las primeras opciones y cerrar el mercado de fichajes con o intentar al menos los dos planes de cara al resto de la temporada? Bueno, uno como técnico lo ideal es poder tener la plantilla ya lo antes posible. Así se puede trabajar en equipo y poder preparar el primer partido de la competencia que tiene tanta importancia como el último. Yo siempre digo que las cosas se deciden por uno o dos puntos, no es más la diferencia a final de temporada y por eso hay que tratar de partir fuerte desde el comienzo. Por otro lado, como usted dice, muchas veces se producen ofertas importantes en esos últimos días antes de que se cierre el cierre en la inscripción de jugadores. Así que cuando uno trae un refuerzo hay que estar muy consciente de que sea un refuerzo y no un nombre nuevo. Es fácil traer nombre nuevo, pero después hay que tratar de mejorar la plantilla que había con anterioridad. No es un tema fácil, así que como digo, iremos viendo el desarrollo de los días, cómo lo podemos estructurar de la mejor manera posible para poder ser un equipo competitivo. Hola, buenas, mister. Frank Ronquillo, Cadena C, Radio Sevilla. ¿Queda mucho en la planificación por hacer? Porque no hay mucho movimiento en el resto del fútbol en general. Bueno, mucho movimiento como usted dice no hay, pero sí, por supuesto que queda por hacer. Tenemos que tener una plantilla, como digo, equilibrada, en que haya jugadores con una jerarquía que nos permita, como digo, tratar de mantener objetivos importantes y altos durante la temporada. Así que en eso se está trabajando y veremos cómo se termina. Buenas, mister. Por aquí, Álvaro Muñoz para Zona Mixta. El otro día antes del partido ante el Liverpool comentaba usted la importancia de William Carvalho en su equipo, que era un hombre fundamental y que sería muy complicado buscarle un sustituto. No sé si después del partido ante el Liverpool vuelva a repetir estas palabras y cómo de complicado se lo vuelva a repetir sería desligarse del jugador portugués. Bueno, ya lo he dicho en ocasiones anteriores, William Carvalho es parte del plantel, es un jugador muy importante, se necesitaría una cantidad de dinero alta para poder reemplazar a un jugador de su categoría. Ya veremos, como digo, no me quiero centrar, a pesar que William sí es parte integrante del plantel y sería muy importante que siguiera, no me quiero centrar, como digo, en nombres propios, sino que tratar de tener en términos generales un plantel que nos permita competir en las tres competiciones que vamos a tener en el año. Última pregunta desde Sevilla, por favor. Hola, Miser, ¿qué tal? Juan Mabaños para Onda Cero Sevilla. Mañana mismo ya termináis la gira en Estados Unidos contra un rival muy importante como es el Manchester United. ¿Cómo va a lograr usted precisamente el rival del próximo partido y sobre todo qué va a tener que hacer el Betis para superar un equipo que ya está rodado un poco más y que en dos semanas va a jugar una final? Muchas gracias. Bueno, sin lugar a dudas que es un rival difícil y es importante jugar contra rivales de esa categoría durante la pretemporada porque se va también evaluando el nivel que tenemos nosotros como equipo. En la pretemporada siempre es importante, todos los partidos de fútbol es importante ganar. Yo creo que en la pretemporada al ser partido amistoso sí se van buscando distintos objetivos, no solamente el triunfo sino que ver a distintos jugadores, ver alternativas de posición. Así que son muchas las cosas útiles que significan estos partidos y si además se pueden ganar mejor todavía pero cualquiera sea resultado creo que es importante que sea un partido útil y un avance en la preparación nuestra.